¡Suscríbete! Agüero top. Lo del Kun Agüero es hasta poco convencional para un jugador que arriba, a pesar de su tamaño, pelea contra cualquiera. Si es por la altura, no se preocupen, que el Kun no necesita altura. Pone bien el cuerpo, tiene regate, tiene velocidad y encima hace gol. ¿Para qué quiere la estatura? Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pero pararse frente a sus alumnos y preguntarle, definanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible, parece que se ha dicho todo, hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tiene que jugar, porque te ocupa cualquier plaza del campo. Por la derecha, por el centro, por la izquierda, bajando a ayudar a sus compañeros. Dejalo que sea feliz con la pelota en los pies. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Max Kruse. Gracias por ver el video. Marco Reus. Ahí la tiene Griezmann. Raúl. Leonardo Bonucci. Blaise Matuidi. ¡Qué buen servicio! Se lo deja de cada gol. Marshall. Cuidado que se quita un posible contraataque. La tiene Sergio Aguero. Rafael Guerrero. Rafael Guerrero. Mira para parar esa pelota. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. Jiménez. Jiménez lanzando la pelota. Jiménez lanzando la pelota. Marcel. Inmóvil. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Antoine Griezmann. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Y dale! ¡Y dale! Conseguir con la contra. ¡Y sigue! Llega bien para sofocar el momento. Raúl. Blaise Matuidi. Matuidi. Matuidi ha perdido el balón. Rafael Guerrero. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Toni Kroos. ¡Kroos! ¡Kroos! ¡Dirsten en la salva! La verdad que se la jugó. Y ganó. Kroos buscando quien remate su córner. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. ¡Abre la cancha! ¡Se cruza bien para topar la pelota! Messi. Se ve presionado en el fondo. Max Kruse. Inmóvil. Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota. Con la pelota Carabajal. Se asoma en la beclara. Atentos que busque el área. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Un golazo! ¡Un gol que no sube al marcador! Mirá todos como se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera. La reiteración de la jugada anterior. Espectacular el árbitro. ¡Gerard Moreno! Puntá! Tony Kroos. Ese Esgrismán. ¡Dispara! Buena tarea la del guardonista. Leonel Andrés Messi Blaise Matruidi Marcel Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene Tres minutos le está dando el árbitro al partido Gerard Moreno Toni Kroos Antoine Griezmann Kroos Ahí está Güiro Muy buena, muy buena trajada Parece muy buena oportunidad en el tiro libre Y Marcos Reus, otra oportunidad, pero esta vez de tiro libre Venetors llegan y esto continúa Apenas un recibe el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte ¿Me cuenta un poco matador sobre lo que ha visto de Kroos? Ha hecho el gol y el equipo va ganando, ¿qué más? Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Enamorando con su fútbol, no falla un pase Keita Valde Ojo que trae compañía Ha recuperado ya la pelota para su equipo Rafael Guerrero Rafael Guerrero Marco Reus Esta puede ser buena Reus Viene el arquibniza Y quizás desde el córter puedan generar todavía más ventaja Esto es impresionante señores Qué apoyo que tiene este equipo Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross Gran presión en el ataque, ¡ojo! Rápida devolución de pelota Ahí la tiene Griezmann Balón de Marco Reus Lejos se va la pelota Antoine Griezmann Tony Kroos Precioso toco que deja Sino ¡Este es el rebate! Cayó fácil el balón en las manos del arco Y si es Griezmann Corta bien esa pelota Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos Marcial Era buena la intención pero les cortan el balón Le queda todavía media hora el compromiso Gerard Piqué Antoine Griezmann Maneja la pelota y se acerca al arco rival Lo tiene Sergio Agüero Esa pelota ha salido ahí lateral Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy Ahí se va a venir el cintro Ahí va la pelota en el área Enmarco Reusken la recibe Cuidado con esto puede ser Reus A tapadón del arquero Matuidi Buena pelota por fuera Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Ese es Griezmann Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota Pase adelante Marco Reus La pelota que se escapa Pero premio al atrevimiento Y vaya que se le ha escapado Pero no sorprende por la distancia que había Este jugador no tiene acostumbrado Que siempre vaya entre los tres palos por lo menos Rafael Guerreiro Reus Griezmann ¡No pudo ser! Leonel Andrés Messi Esta puede ser buena ¡Buen cintro! Parecía buen el centro Pero terminó con un rival Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido Han dicho Acá estamos nosotros Y la pelota es nuestra Ha demostrado el equipo visitante Tener unas características muy especiales Para jugar este partido ¡Ahí está mi bala! ¡Gol! Señores Si todos los partidos fueron los mismos Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y este es un golito Y ahí lo vemos amarito El esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza del tiro Le venció la mano La alegría desborda El banco de los suplentes Después de este gol Este es un festival de goles Y con esto la pizarra 2 a 0 Matuidi Nico Benedetti Leonel Andrés Messi Raúl Después le dicen que los compañeros son los otros Por favor Ahí va avanzando con la pelota Ahí está la oportunidad para cruzarla Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¡Loi! Se ha cruzado y tapa El Guerreiro que mete la pelota desde el corner Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Marito ¡Cómo perdonaron en esta jugada! Increíble ¡Ay! Si este centro hubiera terminado en gol Hubiera sido la jugada perfecta Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Matuidi Nico Benedetti Leo Messi Inmóvil Inmóvil Perdieron la pelota Esa pelota les ha quedado en el medio campo Sigue con la pelota A ver si mete en la piernita ¡Balde! Y ahí lo tienen Una buena compañía de seguro para este equipo Y si es Griezmann Marco Reus La pelota es de Dybala En Marco Reus que ni la recibe Era buena la intención pero les cortan el balón Ahí está Güero Adelantado está Vale Quedan dudas Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Antoine Griezmann Una pelota que le llega muy fácil al arquero Dybala Ese es el pitazo final Han sido una verdadera maquinista Mario en ataque Estuvieron espectaculares Lo mejor del equipo En la parte de arriba seguro Sería interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Y ha estado digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Le dijimos un poco de tiempo para hablar del partido de Leo Messi Te diría que ha sido de los peores partidos que le recuerdo Sin ocasiones apenas Sin ayudar en absoluto a su equipo Tony Cruz La verdad que se la jugó Y ganó Aten... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cita de hoy en Anfield Uno de los estadios más grandes de Inglaterra Un placer volver a ver este césped Con Mario Kempes Soy Fernando Palomó Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades De donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así se va a parar el equipo dueño de casa Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar justamente el área rival En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes Van a salir con un 4-3-3 También como lo hace el rival Dos hombres abiertos para abrir la cancha Para ensanchar el campo lo más posible Todos preparados a amarrarse los cinturones ¡Nos ponemos las pilas! Mane, Canté Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Marco Reus Tony Cruz Otra vez Reus Marco Reus en campo adversario Gerard Piqué Thiago Silva Esta puede ser buena Con la pelota Carabajal Marco Reus Continúa la clase de precisión de este equipo Que ganas de abrir un espacio tocando la bocha Marco Reus Thiago Silva Gerard Piqué Vuelven la pelota con mucha tranquilidad Con la pelota Carabajal Reus Reus Cualquier lugar es peligroso Si le tiene a Griezmann ¡Ay, no, papá! Si no Marco Reus Rafael Guerrero Rafael Guerrero Balón de Marco Reus Ganté Ganté Transporta el balón Y si viene desde ahí Hyun Min Son De nuevo con Salah Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Deciden jugar así El tiro de esquina Cuidado que pueden terminar en gol Corner porque Keylor la manda arriba del travesaño Corner en corto Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Tiene la pelota Roy Diego Silva Busca un carril para afuera Tony Cross Royce Royce que no da un buen pase Atento a que se viene a la contra Se ha defendido muy bien el equipo contrario Los obliga a retroceder Qué bien Como los ha dejado en ridículo estos Gran pelota atrás Se ha cruzado Aquí con este lo ganan Ahí está El arquero la tiene Como podría haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Es tanta la presión sobre su rival Que el público sigue cantando y apoyándolos Tsunami de oportunidad Fuerte puñetazo del arquero el balón Esto puede terminar el gol La controla Salah Ahí está Salah Mira Marito y lo que le tiraron Un peluche Tiago Silva Alexander Kolorov Alexander Kolorov Alexander Kolorov Marco Royce Kun Agüero Ha llegado muy bien a robar la pelota Robertson Muy inteligente cambio de frente Sala Sala Se viene y está acompañado Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Gerard Moreno Llegan a sacarle la pelota Meteorima El bárbaro principito Claro Y eso pasa cuando se juega Límite Fuera de juego Marco Royce Griezmann Gerard Moreno Ahí van los pelotos en el área Tony Kroos Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Kroos buscando Quien remate su córner Rafael Guerreiro Kun de nuevo con el balón Que bárbaro Como se quedó con el balón Robertson Manny Fácil Recuperación del balón Alexander Kolarov Marco Royce Gerard Piqué Thiago Silva Marco Royce Balón interceptado Han completado la jugada Posibilidad de la contra Ojo Solo tiene a uno Para vencer La tiene Estupenda la acción Para quedarse con el balón Virgil van Dijk Robertson John Minson Ojo que el árbitro Está sumando Tres minutos Al partido Ahí la tiene Griezmann Rafael Guerreiro Ahí está Güero Controlando en la pelota Toni Kuro Golendo Pelota Meteor Grima Márbaro Principito Gol Apertura De marcador Es para el culo Güero Un gol que cae justo Al llegar al descanso Mario Servinita Tiene la charla Del entretiempo El técnico Si una pausa Y esperar Que aumenten el segundo Y el técnico Tendrá que reaccionar Lo más rápido posible No se lo pueden creer En el banco Entretenido Hasta ahora Uno a cero Estamos El árbitro Que dice Que hasta acá Llegamos En la primera parte Uno a cero Bueno Mario Jugadores especiales Dejémosle tiempo Ahora a analizar Los 45 primeros minutos Del Kun Agüero Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba El primer tiempo Esto te da unas ganas En el segundo De comerte la cancha Comienza ya la segunda parte Del partido Tiago Silva Gerard Piqué Y si es Griezmann Marco Reus Grompossi Puede ser Pelota que se rinde A los pies de Agüero Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Canté Mane Sigue adelante Buena conducción En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Keylor Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo he cansado Simplemente Han regalado la posesión Kun Agüero Mane John Minson Canté Alexander Kolarov Otra buena pelota Este chico está iluminado Tirar Moreno La tiene Kun La maneja Kroos Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Con la pelota Carvajal Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Ahí se viene Y lo va a tener Bueno Defensa en el fondo Robertson Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas antes De los 15 minutos La tiene Sergio Agüero Mane John Minson Se abre camino Sin problemas Que ya ven A los servicios De seguridad Se ha quedado Con la pelota La ha robado Ahí está Güero Llegan a sacarle La pelota Pero sigue perdida Canté John Minson Muy buen balón A la espalda De la defensa Claro Si pica Demasiado Temprano Lo van a agarrar Siempre En offside Desde el banco El técnico Busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta De la espalda 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 Kolarov Ahí la tiene Griezmann Kun Agüero Y si es Griezmann Gerard Piqué Antoine Griezmann Con la pelota Carabajal Gerard Piqué Diego Silva Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Ahí está para cruzarla Griezmann Disparo de Griezmann Es una sensacional tapada Coming off the pitch Number 10 Sergio Acquero Coming onto the pitch Number 17 Cristiano Ronaldo Reuskebuck Viene el portero en ese corner A continuación el lateral Rafael Guerreiro Gerard Piqué Ya entramos en el último cuarto de hora de partido A toda costa quiere que este equipo empate Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna Desde ahí le pega Cristiano Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible El empate estaba cantado El técnico no se lo cree Gerard Piqué Y si es Griezmann Lo tiene Sergio Acquero Regalaron el balón Qué manera de apretar esa afición Está de a punto desde la grada Impulsando para igualar el marcador Y si señores Si con esta ayuda Que le está dando el culo Y con el empate del partido Ya veremos lo que hacemos Engolocante Gran jugada Queda en posición impejorable Este arquero Se ha convertido en el héroe Y era el empate Si no Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Hyunmin Son Robertson Ahí está Alejandro el peligro Marco Reus Ahí está Buscando el contraataque Solo un gol Los está separando Queda mucho tiempo Aún Para poder igualar Griezmann Golendo Pelota Meteo Griezmann Bárbaro Principito Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Ahí está la bandera Levantada María Fuera de juego Uy 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 Esto hay que verlo Un par de veces Me parece que estaba Justo en la raya Tibala ¡Qué lujo! Balón de Marco Reus La lleva el Principito Va atrás el centro Y es bueno Se quita el balón de encima Liberándose de presión Trent Alexander-Arnold Y ahí se viene al ataque Buscando empatarlo Gros movimiento de la defensa Para detener esa contra El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Esta puede ser buena José Pedro fue en salida Y ahí va Fue a bloquear el disparo Lo ha sacado Puyol Con la pelota Carabajal Hasta acá llegamos con este partido El árbitro decide que se ha terminado Es así como termina el partido En victoria cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir el mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria necesitada de este equipo Un equipo que siempre dijimos que podía dar más Pero últimamente está ganando con lo justo Todos preparados A amarrarse los cinturones Nos ponemos las pilas Ruiz Ay, no, papá Si no Se convirtió en un muro el muchacho Cuidado que puede terminar en gol Corner porque Keylor La banda arriba del travesaño 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy nos encontramos en la nueva casa del Atlético de Madrid. No sé si ha podido trasladar, Mario, el ambiente, el carisma del viejo estadio Calderón. Todavía no. Yo creo que todavía están extrañando al viejo, pero que de alguna manera hoy van a tener que cambiar el chip para saber que el estadio es otro. ¡Suscríbete! Nos metemos rápidamente en el once local. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Cabrera, Martín Cáceres. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Astrobo y Dybala! Ahí va la frente de Dybala. ¡Nadie para ir a buscar el centro! ¡No llegó nadie! Sergi Roberto. Rakitic. Ahí va la pelota en el área. La pelota es de Dybala. ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Pepe. Martín Cáceres. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Ahora Rakitic. Balón cargado de peligro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Ahí se le fue la bocha. Variosísima intercepción de pelota. Ahí se viene. Lo va a tener. Ahí está y puede ser. Se le ha ido. ¡Felipe Coutinho! ¡Tibala! ¡Rakitic! ¡Glombosi puede ser! ¡Cuántas clases buscó el ángulo y se le escapó! La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Interceptando el pase. ¡Si! 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 Interceptando el pase. Serdi Roberto el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño gana muy bien pero ahora con la presión ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Cabrera Tibala ojo con este pase y ahora ha recuperado ya la pelota para su equipo perdieron la pelota balón interceptado en la mitad del campo esa pelota es buena cuidado el centro que se va directo al costado y sin buen destino José Pedro fue en salida Iván Rakitic a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya una entrada efectiva rápida transición al ataque cuidado con esto y puede ser perdieron la pelota se ha frustrado la contra Serdi Roberto Astro Boyd Tibala a continuación el lateral Sergi Roberto Rakitic con ella Pablo Tibala fácil recuperación del balón José Pedro fue en salida anda regalón Rakitic regalado el balón regalado el balón la pelota es de Dibala han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahora Rakitic Astro Boyd Tibala y así le pega la pelota bien por el guardameta que aleja la amenaza si lo del arquero podemos decir que decente pero había que agarrar esa pelota era el de la tranquilidad por eso la carita en el banco Rakitic el cordero en la olla en el área pasa de todo vamos a ver como viene esa pelota Rakitic ahí va la pelota en el área ahí está Tibala recibiendo y pudiendo generar llegó la bocha al área y la rechazan lateral como resultado de ese cabezazo Pepe Alex Tellez Cabrera Iván Rakitic ahí se viene la va a tener ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene llega cortando bien y recupera con ella Pablo Dibala un hermoso pase de la joya Dibala ojito es una gran bocha se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario no se le da no se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno José Pedro fue en salida se viene acercando se saca la pelota de encima Sergi Roberto Rakitic Rakitic centro que busca continúa pegue en el palo marcar arriba para recuperar el ribbing más cerca del alto rival había peligro y lo desarmaron ahí nomás atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral Cabrera hay este Rakitic que ve una resistencia bárbara enorme Goku Rakitic gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol es un centro más a la bolsa Mario de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador es como para ploder y ese cabezazo de Lux es un centro perfecto para un remate inmejorable y por ahora el marcador está 2 a 0 maneja la pelota y se acerca al arco rival Sintro pasado que termina en lateral se viene el saque de costado Jutinho el disparo que se abre sin peligro alguno Serti Roberto Iván Rakitic Alex Tellez vámonos a la primera parte a descansar más el partido está 2 a 0 entrando entrando al campo inspirado como entró Paulo Dybala pueden salir partidos como el que está dejando hoy y cómo podía ser que no tantas veces que lo ha intentado tantas veces que ha presionado la defensa tan molesto el árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido bueno después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a verse las caras le están ganando fácil la pelota Dybala Alex Tellez Filip Coutinho cuidado que puede terminar en gol sin problemas para llegar a esa pelota ojo con él se pasa y ahora esto puede terminar en gol ahora Rakitic Sergi Roberto pase bastante peligroso la dejada de la pelota justita el rival Sergi Roberto enamorando con su fútbol no falla un pase el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada explican como regalan una pelota así por favor hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas un hermoso pase de la joya de Ibala una jugada de ataque interrumpida balón de King Hill Gary King Hill Gompos si puede ser gran volea si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie bueno a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios pasa esto ¿a dónde fue la pelota? Pepe Cabrera se asoman y la ve clara Dybala la joya pegó en el poste y lo pueden festejar si era de los palos viejos Mario este pelota rebotaba y se iba pero no ahora entran hay algunos que decían palo, palo, palo palo bonito pero esta vez fue todo el contrario fue bonito pero para el equipo contrario creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar para el otro no existe esa pelota es buena cuidado mueven la pelota con mucha tranquilidad la pelota que pierde Rakitic una entrada efectiva Cabrera Cabrera Dybala esta puede ser buena una pelota con enorme potencial era buena la definición la pelota iba donde él quería lástima que se debió en el último momento la pelota la pelota que se debió en el último momento Recientemente ha estado en un gran nivel. Y eso ayuda mucho al club y al equipo. Perdieron la pelota. En 20 minutos se termina todo. La bocha que cambia de dueño. Se logra meter por la banda. El centro-ras. Esa fue buena. Con ella, Paulo Dybala. Cuidado que puede terminar en gol. Le están achicando los espacios. No puede salir. No consigue robar el balón y será lateral. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Quedan 15 minutos en este partido. Esta puede ser buena. Y ahí va. Este es un paradón de premio seguro. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Ahí van las pelotas en el área. Y van Rakitic. El pase de Rakitic interceptado. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Se cruza bien para tapar la pelota. Dybala. Y no hay forma de sacársela. Sigue sin parar. Gana Terrino. Ahí recupera la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. Qué buen servicio. Lo deja el carregol. Astro Boyd. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Se va directo al arco. Y el árbitro lo detiene. Y fuera del juego. Hay orza. Ay, bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que ver la repetición. Porque a mí me pareció que no estaba. José Pedro fue en salida. Iván Rakitic. Es increíble. Cómo se lo sacan de encima. Ahí está. Ahí puede ser. En este no puedo ser. Pero está muy cerca. Ahí se le fue la boncha. Grampas y puede ser. La quise colocar o definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando. Porque eligió lo mejor. Pero la ejecución no fue tal. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Se anima. Es una atapada espectacular. Cleverly con el tiro de esquina. Hay peligro en el pase, ojo. Quiere pegarle. Y como dice Fernandito, un peluche. Así llegamos al final del partido. Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado. Solamente había un equipo en la cancha. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Ahí van los pelotas en el área. La pelota es de Dybala. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Angel. You're my angel. You're my, you're my angel. Gracias por ver el video. 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 Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Ahí está el pitazo inicial. Arranca el partido y nos ponemos la fila. Alexander Kolarov, Alexander Kolarov, Gerard Piqué, con la pelota Carabajal. Tiago Silva. Antoine Griezmann. ¿Será que se viene el gol ahora? La maneja Kroos. Agüero. Gol. Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Gol! 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 Líder del vectuario, líder en la cancha y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora, es un hombre que se ha ganado este puesto. Se nota la alegría y la felicidad en el banco de los suplentes después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. ¡Gol! Y es que seguimos con el partido uno a ciro. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Buena pelota por fuera! Perdieron la pelota. Perdieron la pelota. ¡Sterling! ¡Rasmo! ¡Aplausos sin el pie para Keylor Navas que detiene este ataque! No solamente el DT, sino la gente que lo apoya y hasta en el banco. Ese gol no se podía haber fallado, significaba empatar el partido. Rakitic, el córner a la olla. Un córner desperdiciado. Tapó bien la defensa. ¡Esa pelota! ¡Esto ya huele a empate! ¡Espectacular lo de Keylor Navas! Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Zanik, Amat en Diaye, Big Naldun. Juega por el carril de afuera. ¡Buen corte! Justo a tiempo. ¡Se le va a escapar la pelota! ¡Ojo! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí va, habilitado para definir. Rafael Guerreiro. ¡Grema! ¡Grema! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! Rafael Guerreiro. Marco Reus. Tony Kroos. Gerard Piqué. Tiago Silva. ¿Cómo se van juntando con la pelota? Tocando de un lado a otro. Es que lo mueven. Es un rondo maravilloso. Reus. Tiene la pelota Reus. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Posibilidad de la contra. ¡Ojo! Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Interceptando el pase. Hacen de todo para sacarle el balón a David Luiz que no encuentra salida. La claridad con la que juega Tony Kroos es maravillosa. ¡Reboz con el palo! ¡Reboz con el palo! Balón de Marco Ruiz. Ahí cae de nuevo el Griezmann. Tony Kroos. ¡Esa! ¡Así se tapan los intros! ¡Ojo que este tiene potencial! Libre la banda para la velocidad de Sterling. Y si viene desde ahí. Este fue en el árbitro de Oventaja. Atentos que se viene el tiro libre. Yo no creo que vaya el arco este tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Tiro libre al área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Tony Kroos. David Luiz. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos Amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la lucha. Línea de banda. Amar en vialle. David Luiz. ¡Zané! El pase al palo lejano. ¡Kélor gigante! El balón sigue. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Gerard Moreno. La lleva el principito. La maneja Kroos. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Es buena esa pelota. Un gran centro que termina desperdiciado. Tony Kroos. La tiene Kuhn. Llega cortando bien y recupera. Interceptando el pase. Leroy Sane. Leroy Sane. Cruz. Cuna Güero. Tony Kroos. Chirard Moreno. Se animará Tony Kroos. Estuvieron ganando para evitar el gol. Pelota de Marco Reus que no llega a destino. Sigue adelante. Buena conducción. Ahí tiene para centrar. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Con la pelota Carabajal. No será fácil esta pelota para Piqué. Llegó encima el rival. Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido. Tony Kroos. Kroos que pierde la bocha. Rashford. Alex Oxley Chamberlain. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Otro puer en el fondo. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Bueno, Mario, jugadores especiales. Dejémosle tiempo ahora a analizar los 45 primeros minutos del Kun Agüiro. Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más ganas. Ha marcado un gol. Está siendo uno de los mejores de equipo. Y un remate en el palo. Ahí está el pitazo inicial. Arrenca el partido y nos ponemos a la fila. ¿Será que se viene el gol ahora? La maneja Kroos. Agüiro. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? Sterling. Arranca ya a la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Sterling. Llega bien y lo puede hacer. Despejándole en el centro, Piqué. Roosford. Rakitic recibe de nuevo. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Mario ha dicho goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo. Y era complicado, ¿verdad? Porque realmente el patch había sido muy bueno. Solamente tenía que empujar. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Thiago Silva. Marco Reus. Colarón. Gerard Piqué. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! Marco Reus. ¡Ahí está Güero! La mandó a volar David Luiz. Griezmann. Marco Reus. Rafael Guerrero. Marco Reus. ¡Regaló la pelota a Reus! Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Oxley-Chimberlain. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Y así le pega la pelota! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del Arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Gerard Piqué! Marco Reus. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. La maneja Kroos. Balón de Marco Reus. Controlando en la pelota Tony Kroos. Frustran el balón de Kroos. Amat en de ayer. Iván Rakitic. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Es un artista con la pelota. Rápida transición de ataque. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Sterling. Raspo. Cuidado con él, que puede ser. Gran centro. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Se ha convertido en un muro el muchacho. Fuerte le da Thiago Silva. Ahí va. Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota. Nicolás Pepe. Raspo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Rakitic, el córder en la olla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ese es Griezmann. Ahí la tiene Griezmann. Cunagüero. Ese es Griezmann. Lo tiene Sergio Agüero. Royce. Este es una gran ocasión en el tiro libre. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena. Cuidado, que si marcan este tiro libre, se ponen en ventaja. Y está. ¡Gol! Se ponen en ventaja. Y se acabó el cuidado. Realmente fue un golazo lo que hace. Como diría el ingeniero Marito, la colgó allá. Donde la doña cuelga la ropa. Veamos otra vez ese gol. La carita del técnico después de haber encajado ese gol. Se lo pone abajo en el marcador. El partido por ahora, 2 a 1. Ya entramos en el último cuarto de hora del partido. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Atento que parece buena! Ese buen cintro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Gerard Piqué. Marco Reus. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconoce que le queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. A continuación el lateral. Gerard Piqué. Tiago Silva. Colarón. Precioso toco que deja sin opciones al rival. ¡Gol! Grifo, duele y principita. Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. ¡Qué goloso, Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido. Porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles. Y por ahora el marcador 3 a 1. Amat en Biagé. Tiago Silva. Buena pelota por la banda. Rashford. Sigue adelante. Buena conducción. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. Gerard Piqué. Marco Reus. Kun Agüero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Han regalado la posesión. A volar esa pelota. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arke? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Corner al corazón de la... La pelota que tomó miedo que no vio los puntos del arquero. Lleva la bocha a William Borges. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William. Qué bueno, Fernando. Hay que decirlo. Juego muy mal. El árbitro que marca el final del partido. Cada resultado es importante más cuando se ganan, Mario. Pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores. Lo que han hecho bien para ganar. Y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias. Un equipo muy competitivo. Pero que últimamente le está faltando ese toque final. Para terminar bien los partidos. Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. Rosford. Rokicic recibe de nuevo. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol de la... ¡Y está! ¡Gol! ¡Si con esto se ponen en ventaja con Aro. Precioso tacto que deja sin opciones el rival. ¡Gol! 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 ¡Vuelan el principito! ¡Esto! ¡A volar esa pelota! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¡Cómo no van a ganar partido archivo archivo! ¡Ahora! ¡Est programmando! ¡icating! ¡Sí! ¡SENHORES Y SENHORES! ¡LADY!